Hola mi gente, ¿cómo andan? Bienvenidos de nuevo a Coctelia, yo me llamo Orlando. En el video de hoy les quiero enseñar cómo hacer el Daiquiri. El Daiquiri es un cóctel clásico elaborado con ron, zumo de limón y azúcar. El mismo fue creado en el pueblo minero Daiquiri, cerca de Santiago de Cuba en el 1898. Y junto al mojito, es uno de los cócteles más populares y famosos de Cuba. La creación se atribuye a un ingeniero americano llamado Jennings Cox. Se dice que una noche, mientras entretenía a unos invitados en su casa, se quedó en Ginebra y preparó un ponche de ron, zumo de limón y azúcar. Dada la prevalencia de estos tres ingredientes en Cuba, es improbable que esta fue la primera vez que se mezclaron estos ingredientes. Desde el siglo XVIII, marineros agregaban limón y azúcar a su ración de ron para evitar el escorbuto mientras estaban en el mar. Sin embargo, a Jennings Cox se le atribuye convertir esta mezcla de ingredientes a algo más parecido a un cóctel. Y nombró su creación Daiquiri, en honor del pueblo donde trabajó y tomó la bebida por primera vez. No podemos hablar del Daiquiri, sino también hablamos de Constantino Rivalaigua B, cantinero y luego dueño del bar El Floridita en La Habana. Durante su tiempo en El Floridita, Rivalaigua también creó otros cócteles cubanos clásicos, incluso mi favorito, El Presidente. También desarrolló cuatro diferentes versiones del Daiquiri, incluso el Hemingway Special, el cual lleva el nombre del autor famoso Ernest Hemingway. Pero su mayor impacto fue usar licuadora para preparar varios Daiquiri a la misma vez. Así logró satisfacer la demanda de turistas americanos visitando Cuba para poder beber legalmente durante las leyes secas en los Estados Unidos. Todavía queda tanto que contar sobre la historia del Daiquiri, pero me imagino que ya tienen sed. Así que, ¿qué tal si preparamos un Daiquiri? Vamos. Para preparar este cóctel vas a necesitar una coctelera para agitar los ingredientes. Un jigger para medir, un colador gusanillo y otro fino para doblar y colar los pedacitos de hielo que logran pasar por el colador gusanillo. Vamos a servir el cóctel en una copa coupé. Y como siempre, vamos a poner la copa a enfriar mientras preparamos el trago. Los ingredientes para hacer un Daiquiri son ron blanco, zumo de limón verde y jarabe simple. Si eres nuevo por acá, bienvenidos. En este canal yo comparto recetas y consejos para hacer los mejores cócteles en casa. Si quieres ver más videos como este, te invito a que te suscribas y aprieta la campanita para que no te pierdas de ningún video en el futuro. Bueno, para empezar, vamos a echar 22.5 mililitros de zumo de limón en la coctelera. Seguido por la misma cantidad de jarabe simple. Y al final, 60 mililitros, 2 onzas de ron blanco. Agregamos hielo a la coctelera y agitamos unos 10 a 15 segundos. Y doblecolamos en la copa de coctel previamente fría. Y decoramos con un arruedo de limón. Y ahí tienes el coctel clásico cubano, el Daiquiri. Bueno mi gente, espero que les hayan gustado este video. Si es así, ya tu sabes, dale like, suscríbete. Y si quieres ver recetas de Daiquiri en diferentes sabores, clica aquí para ver mi video donde preparo 3 Daiquiri tropicales. Uno de mango, otro de piña y mi favorito, el Daiquiri de coco. No te lo pierdas. Hasta la próxima. Salud. Salud.